...o tener una entrevista con expertos en reclutamiento. Poder hacer algún assessment sobre dudas acerca de posibles desafíos que tengan en entrevistas de empleo y más. Al final del evento vamos a tener el sorteo de tres cortesías de hasta 50 dólares para que ustedes puedan inscribirse en cursos online en la plataforma que quieran, el curso que ustedes deseen. Entonces quédense hasta el final y por supuesto tenemos nuestro kiosco de servicio y un refrigerio y se van a poder llevar también un recuerdo de nuestro evento. Así es que sin más introducción yo quiero dejar con ustedes a nuestro director comercial y de beca de abogera. Gracias, yo sé, un sábado lluvioso, lo que más cuesta es salir de la cama, pero créanme que vamos a hacer que vale la pena. Hemos preparado este evento con mucho esfuerzo, mucho cariño para todos los asistentes. Y bueno, mucha gente me ha preguntado qué hace crecer AFP haciendo un evento como este. Y quizá me gusta en este punto recapitular un poco nuestra visión. Nosotros queremos verdaderamente, yo considero nuestra empresa idealista, porque sí buscamos un país muy próspero y lo hacemos desde el tema de ahorros, desde el tema de inversión, de educación financiera, y por supuesto desde nuestro día a día, que es ir construyendo con los ahorros de las personas, tanto en sus productos de AFP, con sus productos voluntarios, un mejor futuro financiero para las personas. Entonces, esta sociedad más próspera se consigue con más personas, con mejores trabajos. Y eso es lo que queremos habilitar justamente con este tipo de eventos. Más personas con más conocimiento, con más herramientas para impulsar su carrera. Nosotros ponemos a sus órdenes una plataforma en la que puedan encontrar su siguiente oportunidad laboral. Y también queremos habilitar estos eventos en los que les demos esos insumos de herramientas para que puedan tener más conocimiento, para dar a mejores y más oportunidades laborales. Entonces, eso es un poquito de lo que nosotros queremos habilitar acá. Esperamos que les sea de mucho provecho. Les quiero agradecer nuevamente, primero, a ustedes por su asistencia. Segundo, a nuestros panelistas y empresas alianas que han creado en el evento. Y por tercero, por supuesto, al equipo interno de Crecer, que han preparado eso con mucho esfuerzo. Y creemos de verdad que va a ser de mucho error para todas las asistentes. Por supuesto, lo van a poder vivir en nuestras plataformas. En una plataforma que se llama Talent Up, adentro de nuestra web. Es abierta a cualquier persona. Ahí van a estar esas grabaciones también. Y pueden encontrar más de 25 cursos más, con los que se van a formar en habilidades para el evento. Así que bueno, sin más, no les quiero quitar ni un minuto más para nuestros ponentes. De bueno, bienvenidos a nuestro primer ponente, Andrés, que nos va a contar un poquito. Cuando querés llegar a la cima, vas a tener obstáculos como piedras. Vas a tener obstáculos que están fuera de tu control, como por ejemplo el clima. Y en la vida es lo mismo. De repente te pasó algo que tú no estabas esperando y de repente te pasó otra cosa y esas dos cosas te empiezan a hundir. Y entonces tenés que tomar una decisión de que ya no voy a estudiar y me voy a... Pasan muchísimas cosas. Pero lo que les quiero decir es que en el obstáculo está el camino. Cuando llegamos a la cima del Monte Fuji, después de como 14 horas de estar escalando más, o 20 horas de estar escalando, no me acuerdo... Yo no recuerdo que no sentía mis piernas, no me acuerdo que no sentía mis labios que estaban reventados. No me acuerdo el hambre que tenía, no me acuerdo la sed, el frío terrible que no podíamos ver. Otra cosa tenemos, quieren rediseñar su currículum, algunos ya hicieron su agenda y ya...